Ya sabemos un poquito más cómo funciona la cabecita de nuestros niños. Y si bien hay distintas opciones y puntos de vista sobre el uso de tecnología en los niños, son una realidad y hay que aceptarlas. Por eso, en Revolución Papás te mostramos 5 apps muy entretenidas y dedicadas especialmente para tus hijos. El tren del alfabeto de Lola. Es un juego entretenido y educativo que presenta el alfabeto en 5 minijuegos y en 10 idiomas diferentes. El jugador viaja junto a Lola Panda aprendiendo el alfabeto y también palabras simples y básicas. Starwalk, astronomía para niños. Esta aplicación enseña a los niños los fundamentos de la astronomía de una manera muy interesante. Con este juego de astronomía, los niños aprenderán una gran cantidad de información nueva e interesantes sobre el sistema solar. El rey de las matemáticas junior. Este es un juego que aumenta las habilidades y conocimiento de matemáticas. Suma, resta, división, geometría, estadísticas. Todo en una misma aplicación. My Town Hogar Familiar. Es un juego que permite una gran interactividad dentro de una casa de muñecas, en la cual se puede tocar e interactuar casi con todos los objetos que se ven. Las opciones son infinitas. No hay reglas, solo depende de la imaginación. Fitbrace Trainer. Es la aplicación educativa número uno en 90 países. La mejor aplicación de entrenamiento mental para estimular el coeficiente intelectual. Esta app se enfoca en seis grandes áreas del cerebro. Memoria, la velocidad del pensamiento, concentración, resolución de problemas, el lenguaje y visual espacial.